Buen día, buena tarde, buenas noches. Soy Alejandro Calvillo. Les deseo un feliz año, mucha salud. Y quiero dedicar esta columna a don Miguel Concha, fraile dominico, uno de los grandes luchadores por los derechos humanos en nuestro país, expresar el pésame al Centro Victoria y a la Orden de los Dominicos. He titulado esta columna, Lifosato y compañía contra la vida del suelo, un tema sobre que también en su momento se expresó varias veces el Centro Victoria y don Miguel Concha. Quiero empezar con una cita de Jen Godal. El suelo es el mayor ecosistema del planeta y muy poca gente sabe algo de él. Una cucharadita de suelo, de suelo sano, probablemente contiene más microbios que personas hay en el planeta. Y cierro la cita. La enorme y diversa población microbiana en el suelo es la base de la vida. Una vida microbiana que se da en una franja delgada de la Tierra que debe restaurarse a escala planetaria, que se ha venido destruyendo. Y esto debe empezar con detener su destrucción, de manos del actual sistema agrícola sustentado en agroquímicos, que son un veneno para esos microbios que le dan vida, que le dan vida a la Tierra. En este sentido, el decreto presidencial para el retiro paulatino del glifosato, el herbicida más usado con fuertes impactos en esta vida microbiana, y la iniciativa para prohibir el uso a través de un retiro paulatino de plaguicidas altamente peligrosos, se encaminan a esa restauración de la vida en el suelo. De igual manera, la prohibición de la siembra del maíz transgénico en México y su importación para consumo son medidas fundamentales para proteger este cultivo en nuestro país, que es centro de origen y diversidad del maíz. La regeneración del suelo es fundamental para enfrentar el cambio climático, ya que la mayor reserva de bióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, la mayor reserva en la Tierra se encuentra justamente en los suelos. En la cumbre de París sobre cambio climático, se firmó de manera paralela a iniciativa del gobierno francés, la iniciativa 4x1000, en la que, cito, se pretende demostrar que la agricultura puede aportar soluciones concretas al recto que plantea el cambio climático, y al mismo tiempo responder al desafío de la seguridad alimentaria mediante la aplicación de prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones locales, agroecología, agrocivilcultura, agricultura de conservación, gestión del paisaje, etc. Por otro lado, el Comité de Seguridad Alimentaria que se creó en 1974, como la mayor plataforma internacional entre gobiernos e incluyente con una muy amplia representación de productores, desde campesinos, pescadores, con el fin de trabajar contra el hambre y garantizar la seguridad alimentaria a nivel global, ha llamado a la necesidad urgente de reformar los sistemas alimentarios basados en la regeneración de la tierra, en base a métodos agroecológicos. También, recientemente, en diciembre pasado, se celebró en Montreal la decimoquinta conferencia en las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, y acordaron el marco global de biodiversidad llamado The Cumming Montreal, que entre sus objetivos destaca el compromiso por, y cito, garantizar que las áreas dedicadas a la agricultura, la agricultura, la pesca y la civilcultura se gestionan de forma sostenible, en particular mediante el uso sostenible de la biodiversidad, incluso mediante un aumento sustancial de la aplicación de prácticas respetuosas con la biodiversidad, como la intensificación sostenible, la agroecología y otros enfoques innovadores que contribuyan a la resiliencia y la eficiencia y productividad a largo plazo de estos sistemas de producción y la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la biodiversidad y manteniendo las contribuciones de las naturales a las personas, incluidas las funciones y los servicios de los ecosistemas. Este es el objetivo 10 de este encuentro sobre biodiversidad, este acuerdo y compromiso de los gobiernos. En todos los foros internacionales que se aborda la crisis global civilizatoria se llama una transformación de los sistemas alimentarios basados en recuperar la vida de los suelos. La lógica del capitalismo salvaje, de producir al menor costo y en el menor tiempo posible, en el ámbito de la producción agrícola, ha sido la principal causa de que más de la mitad de las tierras agrícolas del planeta sean infértiles. El uso de agroquímicos para obtener la mayor producción del campo, pero también y principalmente para desarrollar un modelo que somete a los campesinos a depender de las grandes corporaciones globales, ha ido acabando la vida en los suelos hasta convertirlos en páramos estériles. Estas tierras antes fértiles se han convertido en arenas sin vida. Lo que queda, por ejemplo, en las más grandes extensiones de tierras de cultivo de maíz y soya en los Estados Unidos, en la zona medio oeste, es un sustrato sin vida. La producción de estos cultivos se logra gracias a inmensas cantidades de insumos agroquímicos, desde fertilizantes hasta herbicidas y plaguicidas, empleando una gran maquinaria con alto consumo de combustibles fósiles. Este sistema solo es funcional gracias a los enormes subsidios que le destina el gobierno de los Estados Unidos. Gran parte de esta producción se dirige a la alimentación de animales y a la producción de una larga lista de ingredientes para los productos ultraprocesados como el jarabe de maíz de alta fructosa, entre muchos otros. En muy diversas culturas se desarrollaron diferentes estrategias de cultivo para mantener la vida del suelo, desde la rotación de siembra hasta el descanso de las tierras, desde los cultivos bajo sombra y los policultivos y sus combinaciones, así como el desarrollo y el uso de abonos e inseticidas orgánicos, etc. El abandono paulatino de clifosato y los agroquímicos altamente peligrosos, así como la prohibición de la importación de maíz transgénico para consumo humano, establecidos por decreto presidencial en México, coincide con las recomendaciones establecidas en diversos acuerdos internacionales para apoyar y fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles que permitan enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y combatir el hambre. Sin embargo, estas políticas han desatado un poderoso embate por parte de las poderosas corporaciones globales de agroquímicos apoyadas por los gobiernos de sus países de origen. El ataque y las presiones alcanzan su máxima expresión en las reuniones del tema del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y seguramente son tema en la cumbre actual de Norteamérica con la presencia de Biden al frente de estas negociaciones por el poder que tiene Estados Unidos. Como es ya normal, las políticas ambientales y de salud que afectan los intereses de las grandes corporaciones globales son combatidas por estas a través de los acuerdos comerciales internacionales. Lo que buscan y han logrado en muchos casos es que sus intereses económicos estén por encima de la protección de la salud y del planeta. Las consecuencias de esta lógica están a nuestro alrededor, con los daños a nivel planetario, con los daños en salud. Se requiere ir adelante con las políticas encaminadas a apoyar el desarrollo de los bioinsumos, la agroecología y la agricultura regenerativa. La recuperación de la vida de los suelos es la única alternativa para enfrentar la demanda de alimentos de una población creciente. Parte de la política agrícola de la actual administración en nuestro país ha reconocido e impulsado esta transformación. Sin embargo, se ha hecho a contracorriente, ya que se mantienen fuertes intereses ligados a las grandes corporaciones en los ámbitos más altos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Veamos qué sale de esta cumbre de Norteamérica. Cuáles serán los intereses, cuáles son los intereses que prevalecen. Muchas gracias. ¡Gracias!